Otro chile más que te caerá, estoy callada y te llevo el pan A ti sea la muerte de amor pareciendo No pido que quiera ser y contarte, las cosas ya me siento Shhh, 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 shhh Hacme y ahora dice que me dieron gritando esta mamá Cueva en el mar, yo miio de esa mujer Ya viene, ya viene, ya viene ¡Si necesito viva la corriente de amor, clara la corriente de amor, clara la corriente de amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!